Música Buenos días y como siempre, gracias por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los Jueves. También, como siempre, comentarles algunos asuntos que hemos aprobado esta mañana. Empezando por la Consejería de Cultura y Turismo, un expediente. Esta mañana hemos aprobado el primer plan estratégico del deporte de Castilla y León. Este plan abarca el periodo 2014-2017. Va a contar con un presupuesto que supera los 40 millones de euros y responde a uno de los compromisos de legislatura que asumió la consejera en su comparecencia de inicio de legislatura, la consejera de Cultura y Turismo. El plan se estructura en torno a cuatro ejes estratégicos y siete transversales. Tiene 88 acciones que se desarrollan en torno al deporte en edad escolar, deporte de participación, deporte de rendimiento e infraestructuras deportivas. El primer plan del deporte de Castilla y León nace con un amplio grado de consenso y en su elaboración han participado todo el sector de Castilla y León. Como os decía, el plan le tienen en este momento, o están a punto de colgarle, le hemos puesto ahí que el texto íntegro le va a tener disponible en la página web de la Junta. Como cualquier otro plan, se estructura en programas que pretenden alcanzar unos objetivos y en los programas se cuelgan, se concatenan distintas actividades. Hemos hecho una nota de prensa muy amplia, pero, insisto, si ustedes quieren acceder al plan, le van a tener colgado ya, entiendo que ya, en la página web de la Junta. Ahora, cambiando de consejería y pasando a la consejería de Fomento y Medio Ambiente, destacarles o señalarles dos expedientes. El primero, hemos aprobado el plan de ordenación de los recursos naturales del Parque Natural Bavia y Luna en la provincia de León. Este plan sirve como instrumento de ordenación territorial en el que se establecen, mejor dicho, las directrices y definen los criterios y normas básicas para regular la gestión y el uso de los recursos naturales en el entorno del Parque Natural Bavia y Luna. Esta iniciativa afecta a más de 57.000 hectáreas de la totalidad de los municipios de San Emiliano y Sena y, parcialmente, de los municipios de los barrios de Luna y Cabrillantes. El plan permite preservar la singularidad y los elevados valores naturales de Bavia y de Luna al mismo tiempo que garantiza el desarrollo económico y social de la zona. El plan delimita cuatro zonas, cuatro tipos de zonas. La zona de reserva, que representa cerca del 11%, el 10,9% del ámbito ordenado. La zona de uso limitado, que ocupa el 75% de la superficie ordenada. La zona de uso compatible, que representa el 13,5% y la zona de uso general, que representa únicamente el 0,5%. Y el segundo expediente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es un decreto que tiene por objeto la creación y regulación del registro de planes de autoprotección en nuestra comunidad. En este registro se deberán inscribirse todos los centros, establecimientos y dependencias que realicen actividades con obligación de mantener un plan de autoprotección en emergencias. Entre las actividades que destacan están las infraestructuras de transporte, las energéticas, los espectáculos públicos y recreativos, el sector industrial, las residencias públicas y también los centros sanitarios, entre otros. Para inscribirse en el registro se podrá realizar mediante la firma electrónica reconocida. En Sanidad, cambiando al Departamento de Sanidad, dos expedientes. El primero es una subvención, bueno, los dos son dos subvenciones. El primero es una subvención de 530.000 euros destinada a mantener la colaboración con la Universidad de Valladolid en el desarrollo de varios programas sanitarios preventivos que tiene en marcha desde hace tiempo la Consejería de Sanidad. Son los programas fundamentalmente de fármaco-vigilancia, el programa de consejo genético en cáncer hereditario de mama y el programa de detección precoz de enfermedades congénitas. Y el segundo expediente de esta consejería, como les decía, también es una subvención. El importe es menor, 25.000 euros, a la Asociación Española para el Registro y Estudio de las Malformaciones Congénitas para la realización de actividades de formación y asesoramiento dirigidas básicamente a los profesionales sanitarios del SACIL. Y por último, les quería informar que hemos acordado, el Consejo de Gobierno ha acordado, autorizar a los servicios jurídicos de la comunidad para interponer un recurso a la conocida como norma del ibérico. El recurso es un recurso contencioso administrativo y se interpone ante el Tribunal Supremo. Entendemos que esta norma del ibérico contraviene tanto la normativa nacional como la europea. La contraviene en temas de etiquetado y la contraviene al definir, dentro del Real Decreto, cuando se define pata negra. Creemos que contraviene las dos normativas, no solo, insisto, la nacional como la europea, y por eso hemos autorizado a los servicios jurídicos de la Junta, de la Administración de la Comunidad, a interponer un recurso. Mire, nosotros durante el proceso de negociación, que ha sido largo, de más de un año, con el Gobierno de la Nación, hemos conseguido mejorar bastante la norma del ibérico. Estamos a favor de muchas de las cuestiones que se recoge en la norma del ibérico. Estamos a favor de la transparencia que surge o que contiene la norma del ibérico. Pero también entendemos que estas dos cuestiones que tienen que ver con la definición de pata negra y con algunas cuestiones relativas al etiquetado, pues son perjudiciales o pueden perjudicar al sector del ibérico en Castilla y León. Además, nosotros, como saben, en septiembre del pasado año, constituimos la Mesa A del ibérico. En la Mesa A del ibérico está representado todo el sector del ibérico de nuestra comunidad autónoma. Allí se pidió, los integrantes de esa mesa, los integrantes del sector, se pidió al Gobierno de la comunidad que hiciésemos un informe jurídico sobre el Real Decreto del ibérico. El informe jurídico concluía estas cuestiones que les decía yo, que les he comentado yo, y nos solicitaron que interpusésemos un recurso ante la norma del ibérico. También el sector nos ha informado que ellos también van a interponer recurso contra la norma del ibérico del Gobierno de la Nación. Y el recurso es coherente con lo que hemos venido defendiendo. Es verdad que hemos corregido cosas. Al principio nos gustaba muy poquito aquella norma, cuando vimos los primeros borradores. Hemos ido defendiendo cosas, pero al final han quedado estas dos cuestiones, que dos cuestiones que, insisto, pueden perjudicar gravemente al sector del porcino ibérico, que, como saben ustedes, tiene una gran relevancia en Castilla y León. Para que se hagan una idea, 820.000 animales ibéricos con destino a sacrificios están censados en nuestra comunidad. Y por eso la sitúan en la primera posición a nivel nacional, con un 35% del total. Y a nivel económico, este sector emplea en nuestra comunidad a más de 8.000 personas de manera directa y a algo más de 15.000 de forma indirecta. Es decir, todo esto hace que genere un valor económico para la comunidad de algo más de 600 millones de euros. Por eso, insisto, habiendo conseguido mejorar la norma del ibérico, hemos visto al final que estas dos cuestiones, que parecen menores, que parecen muy técnicas, pueden perjudicar, y así lo entiende también el sector, a este sector en nuestra comunidad autónoma. Por eso, hemos decidido autorizar a los servicios jurídicos, o si quieren más claramente recurrir, la norma del ibérico aprobada por el Gobierno de la Nación. Y dicho esto, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Si es que me quieren formular algo. En referencia a este último recurso, no sé si… Bueno, pues usted ha comentado que a lo largo de todo el proceso de negociación se fueron corrigiendo cuestiones que no les gustaban. Si en algún momento, ustedes vieron una vez que se habían ido corrigiendo, si llegaron a plantear en algún momento que iban a tener que llegar al recurso. No, no, en una negociación, mire, yo creo que en una negociación no hay que amenazar, hay que negociar. Nosotros negociamos y defendimos los intereses de los ciudadanos de Castilla y León, que es nuestra obligación, y además nuestro deseo y nuestra voluntad. Y bueno, en una negociación uno no amenaza. Eso, hay otros que les gusta amenazar cuando negocian. Uno no amenaza. Uno no negocia, intenta corregir las cuestiones que entiende que perjudica a los intereses, en este caso de Castilla y León. Al final, bueno, hubo cosas que se corrigieron, hubo cosas que se mejoraron, pero quedaron estas dos cuestiones que entendemos, y así lo entiende el sector. Estamos hablando de un tema muy técnico, pero el sector lo entiende así también, que pueden perjudicar a este importante sector de nuestra comunidad autónoma. En torno también a este tema, la interposición de este recurso conlleva la paralización de la puesta en marcha de la entrada en vigor de la norma, y en todo caso, los perjuicios que puede ocasionar a Castilla y León. No, eso lo dicen los tribunales. Nosotros interponemos recurso ante el Tribunal Supremo, un recurso por la vía contencioso administrativa. Eso, si se paraliza o no se paraliza, es una decisión que tienen que tomar los tribunales. Es muy difícil, es muy difícil que el gobierno de una comunidad autónoma consiga paralizar a través de los tribunales una norma aprobada por el gobierno de la nación. Es muy complicado, aunque luego al final lo ganes, aunque luego al final los tribunales tienen la razón, pero es muy complicado, pero eso en este momento no lo sabemos. En este momento lo que vamos a interponer es el recurso. Se ha hecho el informe jurídico y se darán los pasos para interponer el recurso. Ustedes sí que piden que se paralice la aplicación. Hemos autorizado a los servicios jurídicos para que, una vez hecho el informe y viendo que estas cuestiones eran las que perjudicaban, para que estudie y dé los pasos necesarios. En ese estudio decidirá si entiende conveniente o preciso paralizarlo, si se puede legalmente, son cuestiones muy técnicas y muy jurídicas, o si no se puede. En este momento lo que sí que le digo es que vamos a interponer el recurso. Yo quisiera, si me permite. No sé si han analizado tanto el cambio normativo que provoca esta huida de inversiones, como la posibilidad de que efectivamente las instalaciones de Garoña sean todavía rentables y viables. Sí, bueno, en primer lugar, el gobierno entiende que no era el lugar para hacer esa rueda de prensa. Yo creo que Iberdrola puede hacer todas las ruedas de prensa que estime convenientes, pero yo creo que no era el lugar para hacer ese tipo de rueda de prensa fuera de España, en Londres. En segundo lugar, entendemos que debería haber cuidado más sus palabras. Debería haber cuidado más sus palabras. Estoy hablando desde un punto de vista general, luego hablaremos de Garoña, porque lo más positivo es lo de Garoña, pero debería haber cuidado más sus palabras. En un momento que la economía española necesita confianza, necesita que la marca España tenga una imagen positiva como está teniendo en el exterior, yo no sé si no debería haber cuidado más el presidente Iberdrola a sus palabras, diciendo que hasta de aquí a 2016 no va a invertir o va a reducir mucho las inversiones en el territorio de España. Estamos viendo como otras empresas extranjeras están invirtiendo en España y están invitando a invertir en España. No se entiende muy bien como una empresa fundamentalmente española y ahora se va a Londres a decir que ellos no van a invertir en España. Yo creo que no es un buen ejercicio de responsabilidad. Así lo entendemos. En cuanto a Garoña, es lo más positivo. Ha dicho que Garoña es viable, que Garoña es segura. Es lo que venimos diciendo siempre. Yo creo que el sector energético de este país y el gobierno de España se tiene que sentar de una vez y buscar una posición de acuerdo, de pacto, de consenso para evitar estas cuestiones y estos conflictos y estas tensiones que se están produciendo un día sí y otro también. Pero insisto, debería haber buscado otro lugar para hacer esta rueda de prensa, debería haber medido más sus palabras por responsabilidad, por la responsabilidad que tiene como presidente Iberdrola y por el efecto que pueden tener sus palabras en el ámbito internacional y más cuando estamos viendo que los empresarios internacionales de fuera de España invitan a invertir en España, cómo el presidente Iberdrola puede decir que él va a reducir las inversiones drásticamente, al menos estos 2014, 2015 y 2016 en España. Y luego también estamos a la espera, porque no conocemos cómo se va a traducir esa reducción de las inversiones en el territorio de Castilla y León. Esperamos que no nos citae a Londres para contárnoslos, esperamos que nos lo cuente en nuestro territorio. Sí, yo quería preguntarle sobre unas declaraciones que ha hecho una magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Ana Martínez Zolaya, ayer en un foro sobre justicia, unas declaraciones que recogen hoy los medios de comunicación. Dice que lamenta que los políticos siempre traten de esquivar el cumplimiento de sentencias, materia urbanística, tenemos ejemplos ahí, por ejemplo, como la planta de Santo Benio, la pista de Esquiri a Villavieja del Cerro y todo esto. ¿Y qué quiere exactamente que diga yo? ¿Que valore yo unas declaraciones de una señora? Bueno, una señora es libre de decirlo, que le parezca conveniente sea jueza, abogada o fiscal. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Es verdad que usted es... Yo no hago mías esas palabras, eso tendrá que preguntar usted a ella. Yo ni conozco lo que ha dicho, ni conozco a esa magistrada, pero eso debería haberse preguntado usted a ella. ¿Son todos? ¿Se refiere a alguna excepción? En todas las profesiones hay gente buena, regular y mala, en todas, en todas las profesiones. Y desde que el mundo es mundo, yo supongo que no se referiría a todos los que trabajamos en política. Yo no hago mías esas palabras, ni estoy de acuerdo con esas manifestaciones. No las conozco, no las he leído, no las he escuchado, pero la aclaración se lo debería pedir usted a ella, no a mí, que es quien las dijo. Quería preguntarle también por la dimisión de Francisco Granados, con el que usted compartió alguna que otra reunión, en su calidad de consejero de presidencia. Pues mire, me parece bien, ha tomado la decisión de... Yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer y lo que debería hacer, tenía que explicar, y yo creo que lo ha explicado, y inmediatamente ha presentado su dimisión. Si hiciesen eso en Andalucía, se quedaban en cuadro. Si tomase un ejemplo en Andalucía, se quedaban en cuadro en Andalucía. Ha hecho lo que tenía que hacer. Primero explicar de dónde procede esa cuenta que tenía en Suiza durante el tiempo que la tuvo, y luego inmediatamente anunciar que dimite como senador, que va a dimitir hoy o mañana como senador, y como diputado de la Asamblea de Madrid. Luego también te quería preguntarle por una iniciativa que se ha conocido estos días del Partido Castellano. Ese tema relacionado con las irregularidades que detectó el Consejo de Cuentas en la tramitación de algunos contratos de la Agencia de Desarrollo y otras empresas de la Junta de Castilla y León, que va a tramitar por la vía penal el juzgado de instrucción número 2, debido a esa denuncia del Partido Castellano. Bueno, aparte del respeto a la justicia, ¿podría hacer alguna otra valoración? Yo siempre he respetado las decisiones de los tribunales de justicia, siempre. Los ciudadanos son libres de acudir a los tribunales cuando creen que deben de acudir o que tienen que acudir, acuden y los tribunales de justicia deciden lo que estimen conveniente después de investigar, de analizar, de estudiar el caso. Nosotros siempre hemos respetado. Veremos en qué concluye. Yo lo que sí que le digo es que lo que se detectó y lo dijo el propio presidente del Consejo de Cuentas en su informe eran cuestiones menores. Eso lo dijo el presidente del Consejo de Cuentas en su presentación en las Cortes. Y así aparece en el propio informe. Preguntarle también sobre el caso de los kilometrajes, Isabel Carrasco. ¿Perdón? El caso de los kilometrajes, este asunto judicial que se tramita en León, la ampliación por parte del fiscal a otros tres posibles delitos. No sé si le preocupa a la Junta. No, no hemos tratado ese tema. Mire, esa pregunta yo creo que la hemos contestado muchas veces aquí. Yo creo que es bueno centrar en qué consiste esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los jueves. Se trata de hablar de cuestiones que se han tratado en el Consejo de Gobierno o de cuestiones de política general o de política que afecta a nuestra comunidad. Yo creo que esa cuestión ya la he contestado muchas veces. Insisto, respetamos las decisiones que tomen los tribunales de justicia. Hay un proceso abierto. Vamos a ver cómo concluye. Y no tenemos nada más que decir. Sí, bueno, ayer participó en un foro en la Federación Regional de Municipios y Provincias. Una de las conclusiones que parece que salió de ese foro es las dificultades que tienen la mayoría de los alcaldes en interpretar alguna de las normas y veían una especie de guía. Yo no sé si dentro de las competencias que son propias de la comunidad hay la posibilidad de hacer algún foro en el que participen Junta y representantes de los ayuntamientos para, de alguna manera, clarificar tanto la implantación que se pretende como las dudas que les puedan surgir. No, vamos a ver, el foro es la Federación Regional de Municipios y Provincias y allí ya se ha solicitado al Gobierno de la Nación una guía aclaratoria. Yo creo que ese es el lugar. Es decir, el Gobierno, ojo, se solicitó ayer en la Asamblea de la FREM, pero le recuerdo que hace diez días el propio presidente de la FEM, de la Federación Española, no de la Federación Regional, ya, así lo vi yo en la prensa y en los teletipos, ya solicitaba al Gobierno que clarificase algunas cuestiones. Yo creo que es obligado que el Gobierno clarifique algunas cuestiones del desarrollo de esa norma estatal. Pero aquí también nos subimos a otra reforma que... No, no, pero no te... Lo expliqué ayer. Mire, no confundamos, no confundamos. Es que son compatibles, son compatibles las dos normas porque no tienen nada que ver, nada que ver. La norma de la comunidad autónoma, la norma de ordenación, la ley de ordenación de Castillo, tiene tres bloques. Uno, materia exclusiva de la comunidad, que es ordenar el territorio de la comunidad. ¿Para qué? Para garantizar la prestación de los servicios en todo el territorio, con la calidad que la prestamos actualmente. ¿Qué servicios? Los que son competencia de la comunidad autónoma. Un segundo bloque, que es cómo van a converger esos servicios que presta la comunidad autónoma, porque son competencia de la comunidad autónoma en ese nuevo mapa territorial. Y, por último, hay un tercer bloque de nuestra ley que pone a disposición de los ayuntamientos una herramienta que pueden coger de forma voluntaria o no coger para prestar mejor, entendemos nosotros, los servicios que la norma estatal recoge como competencia de los municipios. Es una herramienta que entendemos nosotros que, dada las características de nuestros municipios, que ya la conocen muchos y pequeños, persigue que unidos puedan ejercer, puedan prestar mejor sus competencias. Esto es lo que dice nuestra norma autónoma. ¿Qué dice la norma estatal? Lo que llamamos reforma local del Estado. Mire, la reforma local del Estado básicamente tiene dos bloques. Uno, que reforma la ley de bases de régimen local del año 85 en cuanto a distribución de funciones y competencias entre municipios y diputaciones. Y otro bloque que tiene que ver, es un bloque más de gestión que tiene que ver con alguna modificación de la ley de haciendas locales. Es que no tiene nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Y ayer se demostró que los propios alcaldes hicieron suyo el informe de la Junta cuando hicieron que eran compatibles. Que no había ninguna duda de la compatibilidad de las dos normas. Pero es que no es bueno confundir. Porque cuando se confunde y se mezcla, lo decía ayer en la mesa en la que yo participé y que usted estaba allí presente. Cuando se confunde y se mezcla, parece que estamos hablando de lo mismo. Las quejas no venían por la norma autonómica. Fíjese, si no venía por la norma autonómica, que la norma autonómica lleva en vigor cuatro meses, más de cuatro meses, y los problemas con los interventores de los ayuntamientos, con los secretarios de los ayuntamientos, han surgido en enero. ¿Por qué? Porque ha entrado en vigor la norma estatal. Si no hay que ser un experto en normas, en normativa local, sino aplicar el sentido común. Entonces, las quejas fundamentales son por la incongreción de algunas cuestiones de la norma estatal. Entonces, yo entiendo a los municipios y yo apoyo a los municipios en que pidan una guía aclaratoria para desarrollar la norma estatal. Pero no tiene nada que ver, nada que ver con nuestra norma autonómica. La semana pasada anunciaba una reunión para esta semana del grupo de trabajo. Después del cruce de declaraciones que ha habido en los últimos días, no sé en qué fase se encuentran. También en esto me gustaría aclarar alguna cuestión. El gobierno de Castilla y León lleva en silencio con este tema hasta ayer y viene leyendo, escuchando desde hace mes y medio advertencias, amenazas, ultimátum. Primero, porque no era compatible. Dimos un informe y a mí todavía no mandaba un informe en el sentido contrario. Después, porque la reorganización del personal de atención primaria iba en contra de la ley, bueno, del acuerdo. Si va en contra del acuerdo, como el acuerdo se volcó en la ley, va en contra de la ley. Tampoco me han dicho dónde se produce eso. Por eso yo ayer les invitaba que se iría así o que lo dijesen o que fueran a los tribunales. Tan amigos son de ir a los tribunales por todo, podían ir. Ayer ya cambiaron y ya no hablaron de sanidad, ya hablaron de educación. Es decir, mire, el Partido Socialista tiene un problema interno profundo, profundo, grave, muy serio. Y lo que no pueden hacer es intentar resolver su problema interno, profundo, grave y serio, jugando con el futuro de esta comunidad. Que se aclaren ellos primero. Que se aclaren ellos. Porque está en juego el futuro de esta comunidad. Está en juego el mantener unos servicios de calidad en el medio rural. ¿Qué es lo que ha defendido siempre la Junta? ¿Qué es lo que se refleja en la ley de ordenación? Si ellos tienen problemas entre ellos, si tienen tensiones, si tienen conflictos, que los solucionen sin poner en riesgo el futuro de Castilla y León. Y si no tienen nada que decir en una rueda de prensa, pues que se inventen otra cosa. Pero es cansino, es aburrido, da pereza escucharlo, que todo lo que tengan que decir desde hace mes y medio, tanto el uno como el otro, es cuestión relativas a el pacto que nosotros consideramos vivo, que nosotros consideramos que en ningún momento se ha roto, que nosotros queremos seguir avanzando en él, que queremos seguir desarrollando la ley. Bueno, pues, ya empieza a cansar que un día sea uno, otro día sea el otro, que se pongan de acuerdo, que se pongan a trabajar, que se sienten con nosotros a trabajar, porque los pactos de comunidad deben de perdurar en el tiempo. Un pacto de comunidad tiene que superar una legislatura. Es decir, un pacto de comunidad no puede estar sometido a los vaivenes de la última encuesta preelectoral o de la próxima campaña electoral. No. Si somos serios. Entonces, que sean serios, que se sienten a trabajar, a trabajar para avanzar. Si tienen alguna duda de que algo no está cumpliendo, que lo digan y que lo digan en la mesa. Y si lo quieren decir a través de los medios, que lo digan, pero que lo digan claramente. Que digan qué consultorio local hemos cerrado. Que lo digan. Si el propio consejero de Sanidad el otro día les informaba a ustedes que ha informado a los alcaldes que por favor se dirijan a él si ven alguna alteración en algún consultorio local. Lo conocen ustedes, se lo explicó el consejero de Sanidad. Que lo digan. Si no, esas críticas genéricas pasan de no son compatibles, ahora la sanidad, luego la educación. Esto es poco serio. Yo lo que le digo es que la reunión no se ha producido, pero que se va a producir. Y que a mí me han asegurado que se va a producir para avanzar. Es decir, no se ha podido producir porque se iba a producir hoy. Y hoy ha habido ahí, si no recuerdo mal, Junta de Portavoces y Mesa de las Cortes. Entonces, había que retrasarlo y lo hemos pasado a la próxima semana en el arranque de la próxima semana con la intención de seguir trabajando y seguir avanzando y seguir desarrollando la ley de ordenación. Porque está en juego el futuro de los servicios en el territorio. De los servicios que presta la Junta en el territorio. Y no es bueno mezclar los problemas internos que tiene el Partido Socialista que les tiene y graves y les gusta escenificarlo. Bueno, si quieren jugar que jueguen entre ellos. Pero nosotros no vamos a entrar en ese juego ni nosotros vamos a poner en riesgo el futuro de Castilla y León. Porque ellos se lleven regular tirando a mal. No. Sí, en su respuesta ha introducido un nuevo elemento que es la campaña electoral o la situación de pre-campaña electoral de cara a las elecciones. ¿Considera que esto puede retrasar o que en definitiva ese posible acuerdo tendría que llegar después de las elecciones europeas? ¿Ha habido cuenta de cómo están las cosas? Yo considero y espero y deseo que en la próxima reunión concreten su posición. A mí, en el plano privado siempre me han dicho que hay que reunirse y siempre que nos hemos reunido ha sido para avanzar. Yo no puedo decir otra cosa pero también estarán ustedes conmigo que es muy cansino que es muy aburrido que da mucha pereza todas las mañanas desayunarse con la última rueda de prensa cuestionando el acuerdo. Es como pero lo hicieron desde el primer momento no es nuevo no lo están haciendo ahora a mí no me llama la atención porque lo hicieron en octubre de 2012 cuando firmamos el acuerdo el primer acuerdo con ellos al día siguiente ya lo estaban dudando ya lo cuestionaban ya lo miraban con recelo pero si lo ha acordado usted hay que ser más serio en política hay que ser serio siempre pero cuando se trata desde el tema de comunidad mucho más serio no se puede andar jugueteando porque tengan conflictos entre ellos lo único que reflejan son los conflictos internos los conflictos internos que tiene el Partido Socialista que lo resuelvan internamente pero que no pongan en riesgo el futuro de Castilla y León que lo aclaren que hagan primarias abiertas cerradas secundarias lo que quieran lo que les apetezca lo que les apetezca nadie les dice que no hagan lo que entiendan ellos que tienen que hacer para resolver su problema pero su problema no es el problema de Castilla y León y no pueden reflejar sus problemas en el futuro de Castilla y León y por ahí no vamos a pasar ya se lo digo yo nosotros hemos aprobado una ley y la obligación del gobierno es desarrollar esa ley porque es nuestra obligación y debería ser la de ellos también porque la han aprobado en las cortes ayudar a desarrollarla al ser un tema de comunidad a seguir de la mano porque es la obligación es un mandato de las cortes Si ayer mismo dos dirigentes socialistas admitieron ya que bueno que no existe incompatibilidad jurídica entre las dos leyes esto puede dar lugar a los avances de los que he hablado y si la Junta tiene algún plazo más o menos aproximado para desarrollar esta ley o para presentar vamos a ver nosotros no hemos dejado de trabajar nosotros desde el momento que aprobamos esta ley allá por el mes de septiembre hemos seguido trabajando porque es nuestra obligación es nuestra obligación nosotros no estamos de brazos cruzados nosotros estamos avanzando y trabajando es un trabajo interno en dos mapas en el mapa de unidades básicas y en el mapa de áreas funcionales estables nosotros estamos trabajando porque es nuestra obligación en en cómo regular los estatutos de las mancomunidades de interés general y nosotros estamos trabajando eso ha sido el trabajo que hemos empezado más tarde porque teníamos que esperar a que se aprobase la reforma local nacional en la cartera común y homogénea de servicio de las mancomunidades de interés general nosotros hemos estado trabajando nosotros hemos avanzado internamente y ya sé que ayer varios dirigentes socialistas dijeron que eran compatibles pero como van cambiando primero el problema era la compatibilidad y estuvieron un mes y medio hablando de la compatibilidad y dijeron de todo que iban a traer letraos informes ni letraos ni informes fotocopias de periódicos trajeron así de sencillo nosotros sí que pusimos deima a la mesa un informe firmado y se lo llevaron han pasado después como aquello vieron que que tenía sus fallos no sabían muy bien cómo cómo hacer frente a aquello se agarraron a lo de la a la a la reestructuración de la atención primaria de salud bueno cuando nos demostramos y se lo volveremos a demostrar que no se toca ningún servicio en ningún ni se cierra ningún consultorio y se mantienen la intensidad y la frecuencia en los consultorios la misma que tenían ahora en el ámbito rural pues ya ayer ya quebraron y se fueron por educación la última rueda de prensa hablaron de educación pasado mañana de medio ambiente y yo no sé mire no vamos a ser serios y lo que espero es que la próxima semana me digan si están dispuestos a seguir avanzando trabajando perdón para avanzar en el desarrollo de la ley o si no están dispuestos pero que lo digan claramente si no están dispuestos que lo digan mire no porque hemos decidido romper pero que lo digan y que lo digan los dos porque claro aquí hay dos oes que los dos oes digan deberían de hacer una rueda de prensa conjunta para empezar que empiecen que empiecen a aprender a torear a la limón entonces los dos juntos dicen lo que opinan porque si no vuelven loco a los ciudadanos que es lo más importante porque mire que vuelvan loco a la junta es lo menos importante pero vuelven loco a los ciudadanos una rueda de prensa a la limón conjunta sería lo ideal y que en esa rueda de prensa fijase en posición posición ya sé que eso es difícil es más difícil eso que conseguir avanzar en el pacto pero sería lo ideal les invito a que den una rueda de prensa conjunta a Óscar López y al señor Villarrubia para que aclaren la posición en un tema tan importante tan de comunidad tan esencial para Castilla y León como es la ley de ordenación y su desarrollo ¿Manejan algún tipo de plazos en la lista de cómo está la negociación no para la rueda de prensa no para la para la aplicación de la aprobación de los fíjense la rueda de prensa conjunta acepto que la hagan el Madrid porque coincide el más que aquí no me importa que la hagan el Madrid plazos mire les estoy hablando que la próxima semana espero saber qué piensan es que no lo sé de verdad a mí en privado me dicen que nos vamos a sentir para trabajar y avanzar eso es lo que me dicen en privado pero luego públicamente parece que dicen lo contrario entonces mire la próxima semana todavía es febrero no ha acabado febrero entonces espero que en ese momento tengan clara su posición la nuestra es clara hay que avanzar y queremos avanzar de la mano porque en un asunto de comunidad hay que ir de la mano no hay que ir es bueno ir de la mano es bueno ir de la mano porque un tema de comunidad no puede someterse a los vaivenes cada cuatro años con cambio de legislatura por eso creemos que es bueno ir de la mano nuestra posición es clara hay que avanzar la ley es buena la ley blinda blinda los servicios en el territorio nuestra ley y garantiza los servicios esenciales en el territorio el territorio rural especialmente y por eso creemos que hay que avanzar esa es nuestra posición la de ellos la desconozco por eso y bueno y si analizo a los dos ya me vuelvo ya me cuesta entenderles a los dos por eso vamos a invitarles les invitamos a que aprovechando por ejemplo el día del estatuto el día 25 de febrero que coincidirán en las cortes den una rueda de prensa conjunta y fije en posición es buen día que mejor día para un asunto de comunidad que el día que celebramos nuestro estatuto de autonomía que otros Gracias.